Después del verano, Nobuo Ayukawa. Un frío viento marino sopla sobre un frío espejo. El cielo es azul y alto y lejano. Las gaviotas tal vez encuentren su propia sombra en las piedras rotas. Dejando atrás una sonrisa solitaria, una mujer ha partido sin decir adiós. Pronto las olas atacarán y barrerán la figura de un hombre de la orilla. Tiraré cualquier sueño que tenga. La vida es una sombra que camina. Una pisada sobre arenas derrumbadas. El hueso blanco de un pescado que ha muerto atrapado por la orilla. Una vela blanca flota lejos.